Para que se aliviale Para que se aliviale ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Llego a un caballero? ¿Llego a mí? ¡Túbo! ¿Llego a un caballero? ¡Llego a un caballero! ¿Cuáras en Corralejo? ¿Cuáras en Murillo? ¿Cuáras en Balisco? ¿Cuáras en Moroleón? ¿Cuáras en Chaparral? ¿Cuáras en Ayudante? ¡Vueltas llenas! ¡Es la carrera que sigue! El amor, otros que aman no son No nos vemos No nos vemos No nos vemos Oregón Sánchez Estará saliendo del lado izquierdo Panchito montando la cuadra Estará saliendo del lado derecho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!